Nuevo video Ahora Lo que voy a hacer es El Zully Reto O Zully Challenge O como le quieran llamar Zully Reto, mejor que ponerle Challenge Que a mi no me gusta ponerle Challenge Mejor ponerle reto en español No hay que hacerle tanto Al English Que al cabo es que ya no lo vamos a necesitar Por nuestro murito A no se crean Pero si vamos a hacer El Zully Reto que se me acaba de correr Que lo que tengo que hacer Es agarrar un avión De los grandes Avión comercial Y tengo que Por así decirlo Hacer un acuatizaje En algún río O en el agua Pero como yo ya había visto En el GTA Que no puedes O sea no se queda flotando el avión A mucho tiempo En el agua Lo que vamos a hacer Es tratar de que Se vaya Que cuando caiga en el En el agua Caiga recto y avanzando No que caiga así en picada Ese es el reto Si caiga en picada O un poquito de lado Prácticamente Fallamos el reto Tenemos que dejarlo bien Yo vengo aquí Al aeropuerto Para recoger Un avioncito pequeñito Bueno pequeñito Pues está bien grande Es que pues voy a ponerlo En cámara rápida Wow Bueno ya tenemos El avioncito pequeñito Bueno el pequeñito Pues nada Así que Como no hay ríos Así En GTA En donde pueda caber Este avión grande Lo que voy a hacer es Ir a Al lago Que está prácticamente En la En el pueblo En el pueblo de Trevore En este lago Lo que tengo que hacer es Venir desde este lado Desde acá Y Apagar más o menos Motores como Aquí Y tengo que ir Planeando todo esto Sin encender motores Ya cuando Cuando me vaya acercando Tengo que ir Bajando poco a poquito Y debo de aterrizar En alguna parte De aquí del río Pero perfectamente Obviamente se va a hundir Pero El chiste es que Caiga Por así decirlo Recto No de lado Ni nada de eso Así que Pues bueno Ahí voy Para allá Voy a poner otra vez Cámara rápido Porque va a ser Muy Mucho rollo No es más Voy a hacer corte Mejor Corte aquí No me pasé Del límite del mapa No 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 Y estoy dando vueltas No me pasé Del límite No 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 Y no lo puedo Controlar No puede ser No No puede ser Me voy a picar Dando vueltas Rayos No es que Agarrabas Demasiado altura Pero ya Ya voy a llegar el agua Como dice en el mapa Que altura tenga No manches No manches Es bien raro Ok pues En cuanto salga Aquela Parece que ya Lleva un tope Ah no Sigue cayendo Mira me salga Bueno es que a lo mejor Me está ahogando Pero cuando llegas Al fin del mapa El vehículo Normalmente siempre Se descompone Y se empieza a hundir Si vas en una Moto De agua O en un barco Y si pues Te brincas Hacia abajo pues Se muere el personaje Así que por lo que Voy a tener que hacer Es otra vez Bueno no Voy a Voy a agarrar del aeropuerto Y trae un Un avión cualquiera Cualquiera Y pues voy a Voy a hacerlo Con cualquiera Avión Un jet Creo que hay Aquí En este aeropuerto Así que pues Voy por ahí Y voy a acomodarlo Bueno ya tengo Otro avión Como no Como cuando llegue Bueno Llegué Con Franklin Aquí al aeropuerto Pero no No apareció Ninguna Minutjet de estos O de este tipo Así que pues Tuve que agarrar A Trevor Y venir hasta acá Para Para agarrar Un jet De estos Así que Lo que voy a hacer Es lo mismo Irme hasta allá Apagar motores Como a medias Y aterrizar Más o menos Por ahí En el agua No voy a aterrizar Como ya les dije Pero Ahí más o menos Voy a acomodarme Oye ok Se sacó un poquito Lo que más bueno Ahí estoy ya Voy a apagar motores Aquí Lo voy a mantenerlo Lo más Posible Hacia arriba Que es muy difícil Para poderla alcanzar Estoy un poquito Lejitos Uy No si llego Si llego Espero Aterrizar Bien Hacia abajo Y se la vea mucho Bueno A lo mejor Escuchan Como Algo de fondo Pero es Es el boiler Que lo tengo aquí enseguida Corta En sí Por eso Escuchan Ok Hay un avion Está por aquí Cerca No la veo Por aquí Por eso sí que voy a aterrizar bien Voy a poner Voy a cambiar de cámara Primera persona No esto Para que se vea Como cae Miren Bueno Como vieron Pues no No flota No puede flotar El avion Supongo No sé por qué Bueno Supongo Que así lo hizo El rockstar Para que nos Bueno Quién sabe No me meten Enrollos Si ya se está ahogando Bueno Bueno, pues es el reto muy fácil, lo complicado es más o menos saber dónde parar el motor, para poder llegar al, porque si lo paras muy antes, a lo mejor no llegas, pues si lo paras después te pasas, dependiendo. Pero bueno, a ver, voy a hacer otras cositas, como que aprovechando que tengo el aeropuerto de Trebor aquí cerquita, voy a ir a unos puentes que hay hacia allá, por aquel lado que van hacia unas montañas, y voy a pasar por debajo de ellos y voy a intentar hacer acrobacias, espero no morirme, así que voy a hacer cámara rápida. Bueno, ya tenemos el jet, ahora sí, vamos a los puentes de acá, para poder lograrlo, voy a ir así, con la cámara más cercana posible. Ok, ok, no sé si voy a poder pasar este, como el pequeño, no, yo creo que sí, complicado, pero sí. Esto es muy fácil, bueno, ni tanto, casi me voy, pero sí es más fácil. Oh, mira, ¿qué tenemos aquí? Una guilleta. Ok, acá adelante hay otros dos. Oh, podría intentar pasar por ahí. No, no, mejor no. O tal vez me arregle, no, no, pero no. No, 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 no. Hay una carga del... Voy a ir a la base militar. Y voy a robar un casa. Y voy a empezar a matar a todo el mundo, a todo. Voy a subirlo para que no, casi no me detecte. Voy a perder ya antes. Ok, pues yo creo que ya me paso tantito. Gracias. Ok. A ver, que raro... Ah, ok, ya me pusieron las... Las estrellas. Ok. ¡Ay, el poste! Que ya antes de aquí llegué... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah, rayos! Rayos, 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 rayos. Pues supongo que me van a mandar el palo ese de tipo... De bosque. O no sé cuál... Hospital. O bueno. Ciudad, hospital. Me vayan a mandar. Pero creo que es el del bosque. Ahí está. ¡Ay, ay! Tengo un poco lastima la garganta porque... Anoche... Uy. Anoche unos primos... Nos quedamos en una casa. Así nos quedamos como hasta las... Casi hasta las seis de la mañana. Hablando, gritando y de todo. Y... Tengo lastima la garganta. No tanto, pero... Pero sí, sí se siente. Sí se siente un poquito la... Lo irritado. Ok. ¿Qué puedo hacer aquí? Es que aquí no hay nada. Más que... Crear la... El infierno aquí. Que yo creo que va a ser fácil. Mira tú. Vale. Ok. ¿Quién quiere venir? O vamos a lanzar hacia ahí. Hacia la... Bueno, primero voy a disparar. Para que se abran las puertas. Para que se abran las puertas. Y voy a disparar hacia allá adentro con el... Con el misil. ¡Eh! Ok. Ok. Que raro. A ver, a ver. Tengo... No, no tengo de proximidad. Ok, bueno. Ok, vamos a agarrar esta mujer. Ok. A ver. ¿Quién quiere venir? ¡Cangan! Vamos a ver si me quieren arrestar. No. Directamente me disparan. Ok, bueno, bueno, bueno. Uy. Quedan movido por aquí. Oye, atrás tengo un montón de... Ah, no. No tengo tantos. Tengo dos. Me van a matar. Me cago en poca vida. Ah, ya vienen estos. No, ya me van a matar. Me van a matar ya. Ya. Ya, 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 ya. A menos de que... Me escribe todas las balas. Ah, no. No. Ay, ya, 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 ya. Bueno, yo creo que hasta aquí el video. Si les gustó, pues denle like. Suscríbanse. Comenten lo que quieran. Y compartan para que más gente lo vea. Si les gustó, pues compartan para que... Porque más gente seguramente les va a gustar. Si a ustedes les gustó, a otra gente le va a gustar. Es ley de vida. ¿Qué? Si les gustó, suscríbanse, denle like. Ah, ¿qué dice señora? Si les gustó, suscríbanse, denle like. Comenten lo que quieran. Compartan. Y si no les gustó, pues váyanse. Chido pues. Bye.